Toma la papaya de Celaya, pensó que se podía burlar de las autoridades mexicanas, Rosario Robles, quien le había escrito una carta, principalmente al juez, para decirle, pues, literalmente chillarle, que tuvieran toda la consideración, que ella no tenía por qué esconderse, ni de verla, ni temerla, ¿verdad? Ella era una blanca palomita y que confiaba mucho en los procesos de las autoridades mexicanas, que fuera considerado todo este aporte en el que ella estaba dispuesta a cooperar. Y, pues, sí, señoras y señores, vamos a darle una vuelta a toda esta información, y es que, pues, ya el abogado de Rosario Robles confirma que sí le congelaron dos cuentas. Desde luego, tengo también parte del descubrimiento de las oficinas donde Rosario Robles y su amigo Emilio Cebadúa falsificaban documentos para la estafa maestra. Escúchelo bien. Desde luego, sale un nuevo personaje involucrado en esto, un empresario vinculado a Rosario Robles y el hashtag que se creó, Operación Entregables, presenta juicio de amparo a Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega. Y tómala, pues, ya le dijeron, Rosario Robles, aquí están tu varo, no procede el amparo. ¿Por qué? Había pagado, había pagado 69,500 pechereques, lo cual le dijeron, toma, llévatelos, no aplica. Señoras y señores, bienvenidos al Teatro de la Comedia Más Grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política Pa' la Banda. Venga, ¡vamos pa' allá! ¡La porra te saluda! Caballeros, señoritas, reciban un fuerte abrazo. Bienvenidos, bienvenidas, regálame tu respectivo like en este video. Si no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora, porque vamos a entrar de lleno a esta información. Como bien sabemos, Rosario Robles está siendo también investigada por esta estafa maestra donde están involucrados hasta la garganta, ¿verdad? Varios de sus amigos, de sus compas. ¿Dónde, dónde demonios me habré metido? Es lo que ha de pensar Rosario Robles en el momento que le dijo sí al PRI, ¿verdad? La avaricia mata, señores, el deseo también. Y es que no olvidemos que traía los problemas ahí con su ex, ¿verdad? Bueno, vamos a darle. Señores, primera instancia publica hace un par de horas. Además, ONEA México, el abogado Rosario Robles confirma que sí se le congelaron dos cuentas a la exfuncionaria, donde tenía 20 mil pesos. Además, afirmó que esa cantidad es el último recurso que le quedaba al extitular de Cedesol, acusada de supuestos desvíos millonarios. Hágame usted el favor. O sea, ahora resulta que ya con eso pensaba vivir el resto de su vida. ¿20 mil pesos para cuánto tiempo? Válgame Dios. Se me hace que trae más dinero la señora de la tanda en este momento, de acuerdo a lo que dicen de Rosario Robles, ¿verdad? Después de esa publicación, Rosario Robles dice, tiene 20 mil pesos en cuentas congeladas. Su abogado, ¿verdad? Solo tiene esos 20 mil, sí, 20 mil pesos en sus cuentas, Rosario Robles. Y es que el abogado negó que Robles haya caído en irregularidades en su gestión como titular de Cedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la famosa Sedatu. También comentó que las irregularidades de las que se le acusa a Chayito Robles están ligadas a la existencia de una cuenta con dos mil pesos, de la que dijo la exfuncionaria no tenía conocimiento. El guardadito semanal para los nietos para darles su respectivo domingo, seguramente, ¿verdad? Como les decía, las oficinas donde Robles y Seba Dúa falsificaban documentos para la estafa maestra. El escándalo de la estafa maestra comienza a aclararse a medida que las investigaciones de la Fiscalía General de la República avanzan y fortalecen la idea de que Rosario Robles estuvo atrás de todo este saqueo al país. Una nueva línea de investigación en la que la Fiscalía está por concluir su proceso de investigación es la relacionada con las fábricas de documentos que Chayito Robles y Emilio Seba Dúa tenían con la finalidad de falsificar los documentos que les hacían falta para desviar más de dos mil millones de pesos, tanto de la Sedatu como de la Cedesol. De acuerdo con informes federales, al menos tres ex servidores públicos han declarado a la Fiscalía que estos domicilios, uno en Ansures, otro en Polanco, operaban como oficinas alternas de colaboradores del exoficial mayor Emilio Seba Dúa para fabricar contratos, recibos y comprobantes con firmas falsificadas. Según esta información proporcionada a la Fiscalía, apunta a que los ex colaboradores de Seba Dúa falsearon las rúbricas de 11 exfuncionarios para supuestamente justificar el desvío de aproximadamente dos mil millones de pesos de la Sedatu y de la desaparecida Cedesol, ¿verdad? Híjole, esto de la estafa maestra se está poniendo un color hormiga y es que hablar de falsificación de exfuncionarios es aparte un delito grave y no olvidemos que la corrupción también en nuestro país ya está considerada como tal. Entonces, están envueltos en un verdadero peligro y si alguien está señalando o está haciendo mención de esto en una declaración oficial, pues como coloquialmente decimos, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, Chayito Robles, vaya que va a llegar, miren, con el nudo del globo, bien, pero bien apretadito, ¿verdad? Quiero pensar que malamente, si ustedes quieren verlo así, que ya de estar buscando un plan alterno para querer salirse por la tangente, pero esto, esto no le va a funcionar. Y es que, ¿qué creen? Pues, Rosario Robles estaba enviando una carta, vamos a retomar esto, estaba enviando una carta, dice, y si le creo a Rosario Robles, le escribió, como sabíamos, una carta a Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, chillándole, chillándole, diciendo que las declaraciones que ella estaba dando eran verídicas, que era un golpeteo mediático desde que animal político y mexicanos contra la corrupción y la impunidad estaban haciendo esta noticia alarmante y que ponían prácticamente su rostro en esta nota, pues, habían manchado su imagen, habían puesto en mal su carrera política y estaban realmente, pues, mintiendo. Ahora, señores, después de esa carta fallida, después de esa carta fallida y mientras surgía este trama o este drama político, pues, surge esto. Empresario vinculado a Rosario Robles, operaciones entregables, presenta juicio de amparo. La demanda presentada por Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, dueño de Almeba, todavía no ha sido admitida. Los correos electrónicos de Almeba fueron usados para enviar expedientes fabricados exfuncionarios de Cedesol y Sedatu. Este empresario, Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, era propietario y director de una empresa que participó en la falsificación y simulación de expedientes de la llamada operación entregables, presentó un juicio de amparo contra la Fiscalía General de la República. La demanda de garantías fue presentada por el dueño de las empresas Almeba y Fábrica de Empleos ante el juzgado tercero de Distrito de Amparo en materia penal en CDMX, sin que haya sido admitida hasta el momento. De acuerdo con las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el juez tercero Augusto VIII y Mejía Ojeda, le solicitó a Alejandro Ortiz Monasterio aclarar los actos jurídicos que impugna dentro de la investigación iniciada por la Fiscalía, podrá el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano, la Sedato, Chayito Robles y otros funcionarios que participaron en la denominada estafa maestra. Pues no le han aceptado su amparo, ¿verdad? Porque ya están corriendo a aplicarla del amparo, el amparo, el amparo y que estos pareciera que se siguen burlando del sistema, de los mexicanos y esto pues ya no les está funcionando. Es lo mismo que le ha pasado a Chayito Robles, quien decíamos el día de ayer en información de que se habían parado, que había llevado 69 mil 500 pesos para ampararse como a tono de una burla. Incluso decían que era el amparo más costoso que había salido en esta temporada de esta trama política porque pues a Duarte le costó mucho menos, a varios les ha costado mucho menos, era el amparo más caro del que se hablaba. Pero tómala, le han dicho, no Chayito Robles, no hay amparo contra tu orden de aprehensión, toma tus 69 mil 500 pesos. Ahí en esta nota están redondeando, pero ¿qué dice? El juez décimo de Distrito de Amparo ha negado la suspensión definitiva a Rosario Robles contra cualquier orden de aprehensión que buscara emitir la Fiscalía. Pues nada, el día de mañana la extitular de la CEDESOL comparecerá ante un juez de control del reclusorio sur donde la Fiscalía General busca imputarle el delito de ejercicio indebido del servicio público y con ello vincularla a proceso. Al ser negada la suspensión definitiva, el juez ordenó la devolución de los 69 mil 500 pesos que el abogado de Rosario Robles le había prestado. Quiero suponer que dejó en garantía porque si le congelaron una cuenta con 2 mil y otra con 20 mil, que es lo único que tenía, pues quiero pensar que hicieron la vaquita entre amigos para poder depositar ese dinero. Pero mira, Rosario Robles, no te preocupes, ya te los regresaron, ya traes más de los 20 mil. Dile a tu abogado que andas quebrada, que andas necesitada porque tienen las cuentas congeladas. Así que te los presten para que puedas ir a surtir la despensa en lo que te queda del día de hoy a mañana, ¿verdad? Bien, amigos, es así como llegamos al final de este videoblog. Lánzate a la cajita de comentarios, regálame tu opinión, que salga de ese ronco pecho. Y por supuesto, ponle like a este video. Si mi trabajo te gusta, compártelo en todas tus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en los diferentes grupos de WhatsApp para que más mexicanos interesados en la información de la Cuarta Transformación pues les llegue estos mensajes. Yo soy Polo Puga, te saludo desde el Teatro de la Comedia Más Grande en México. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.